La bichota y Shakira lanzarán canción juntas, es lo que ya se conoce. Días atrás, algunos medios habían especulado sobre esa fecha porque ese día también es el cumpleaños del exesposo de Shakira. El futbolista retirado Gerard Piqué. Lo que sí es un hecho es que la canción llegará al público tras el revuelo mediático que provocó la cesión de la cantante de No junto al productor argentino Bizarrap. Que acumula casi 162 millones de reproducciones en plataformas como Spotify. Con anterioridad, la artista colombiana había lanzado las canciones de Felicito y Monotonía. Grabadas junto a los puertorriqueños Raúl Alejandro y Osuna, respectivamente. Y que también incluían mensajes interpretados como alusiones directas a su relación con Piqué. Hasta ahora ni Shakira ni Karol G. han grabado canciones con otra artista colombiana. Sí con hombres, Shakira con Carlos Vives y Karol G. con J Balvin. Siga leyendo, polémica. Pautip relaciona los trastornos alimenticios con Satanás.